O sea, tengo que confesarlo. Desperté en el estacionamiento de Televisa. Me quedé a dormir ahí. ¿En tu coche? No. Sí. Alguien me hizo favor de llevarme. Yo no fui. No nos pusimos de acuerdo. Todo fluyó así. No lo van a creer. Lo que es ser amigas, güey. Me pasa mucho con Yolanda, que le mandamos un beso y esperemos que estés... Te amamos Lagarta. Aquí estoy con la otra Lagarta. Oye, y este bar lo veo muy muerto. Ahorita lo prendemos, Roxy. Yo creo que me puedas hacer algo. No me gustan los tragos dulces, los odio y que tenga poca caloría, pero pegador. Ahorita te hacemos un trago súper balanceado. Bien rico y refrescante. Ok, a mí otro de esos, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. No, a ustedes. Roxy, qué gusto que estés aquí con nosotros, conmigo. Ayudándome en la conducción del día de hoy. Te amo. Pero presúmenos, yo también te amo. ¿Qué les presumo? Pues que eres una trabajadora. Es lo que me choca y me encanta de mis amigas. Las pocas que somos. Sí. Somos huercoholics, güey. Sí, por eso no nos vemos. Pero muy, por eso nos vemos. Hay que hacer espacios para ver a la gente que queremos porque luego la vida se va a entrar a bajar y no está tan padre. O no, las arrebatan antes y entonces sí. Así es. Dices, chin, cómo no me fui de viaje. Chin, cómo no la vi. Por eso tenemos que vernos más. ¿Verdad? Roxy, pero tú muy trabajadora. A ver, ¿qué has estado haciendo ahorita? ¡Ahí estás en la obra! Estoy haciendo mi monólogo de cómo evitar enamorarse. Ajá. ¿Te has enamorado de un pequeño amigo? Pues sí, sí, me he enamorado. No son vivencias mías. Varias veces eso. Pues fíjate que durante las funciones voy diciendo, ay, también me tocó uno así. Pero no, no he sido tan desafortunada en el amor. Qué guay. Qué guay. He tenido buenos hombres. Exacto. Pero ya podemos presentar a nuestra primera invitada. ¿Qué creen? La última vez que la vi estaba soltera y no tenía novio. ¿Y ahora? Ahora está casada y ya ni vive en México. No es cierto, pero que nos conté Chal. Sí lo es. Talentosísima. Además de talentosa. ¿Quién está con nosotros, mi querida Rosy? ¡Mariana Torres! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida de verte! ¿Por qué? Ay, pues es que siempre... ¿Te borrachas el viernes nomás? ¡Sí! ¿Cómo así? Así nos la pasamos. Pues ¿a dónde han ido que no me invitan? La última vez que se la vi, así nos la pasamos, ¿verdad? No, no, no. Me fui a mi casa muy mal. ¡Muy mal! Pero muy divertida. Que lo bailado no te lo quita nadie. Sí, sí, la verdad que sí. Nos divertimos mucho. ¡Mucho! ¡En Televisa! ¡Ah! ¡En un evento! Sí, yo acababa de estrenar la serie de Lupita y yo me agarré mucho mi personaje y terminé. ¡Bueno! ¡Voy a cambiar! ¡Qué buen personaje! Festejando, festejando. Sí, estuvo padrísimo. ¡Enorme! ¡Enorme! Muchas gracias. Sí, inolvidable, la verdad, ese proyecto y pues... Y ahorita estás entre chambas o estás más bien en Honeymoon todavía. ¿Qué tal? Ya soy una señora casada. No, ahorita dije ¡Ay, mi anillo no me lo traje! ¡Ay, no! Oye... ¿Hace cuánto te casaste? Dos años. ¿Dos años? Hace dos años, este... Y pues sí, como que me quise tomar, ¿no? Como esa pausa de poder vivir, pues sí, el matrimonio, la vida en pareja, que luego sacrificamos mucho, la verdad, por el trabajo. Justo decíamos eso. Sí. Y yo como que siempre tuve muy claro que mi vida personal iba a ser antes que la profesional, O sea, tengo... Mira qué bonita foto de vos. ¡Ay! El vestido, qué padre que te casaste, Mariani. Me casé en Punta Mita. ¡Guau! En la playa, sí, padrísimo. Además, esta bonita pareja. Mira, él se ve buena gente, está guapo, te están viendo las chichis, pero bueno. Esto me voy a cenar hoy en la noche. ¿Y vive en dónde? En León. O sea, yo soy de León y él casualmente también. ¿Pero se reencontraron de la infancia? ¿Cómo que casualmente? Bueno, o sea, porque yo siempre dije, quiero... me encantaría vivir en León. O sea, siempre fue mi sueño como regresar a la casita con mi mamá, con mis hermanos. Tengo una familia muy linda y muy unida. Y... pero yo decía, pues, va a estar muy difícil, ¿no? Mi vida ya va a ser más aquí en México y entonces, pues, ¿no? Encontré el amor en León. ¿En dónde te lo topaste? ¿En León o aquí? En León. En León por una amiga en común que estaba casada con su primo. Él es dos años y medio más chico que yo. Entonces, en algún momento era el primito. Colágeno. Sí, sí, sí. Encontraste la horma de tu zapato. ¿Alguno él o tu familia se dedica a algo del zapato? Porque en León se fabrica mucho buen zapato. Sí. O piel, o piel. Es mi esposo. La familia de mi esposo son curtidores. ¿Ah, sí? Tienen fábrica de piel. Oye, y si sale proyecto, ¿qué haces? Pues... Digo, obviamente él me apoya, pero sí, yo soy como una actriz más de novelas y las novelas son proyectos muy largos. Entonces, ahorita también en mi proyecto de vida es ser mamá. Ah, qué padre. Entonces, sí está como que complicado venirme a hacer una novela de seis meses, que la verdad no tiene ni el fin de semana. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? No, lo vas a querer en superpausas. Pues ahorita he hecho como cositas... Bueno, ok. Conducciones. Ajá, como conducciones, o me encantaría teatro, o he hecho como participaciones de personales chiquitos. O igual una serie de estas cortas que ahora se hacen de pocos capítulos. Exacto. Para que no descubran esa parte. Sí. Pero lo voy a retomar apenas, es como que sí. Y el marido no es celoso porque mira de León. A ver. Pueblo chico, infierno, grande. Te digo porque yo soy de Monterrey. No soy yo. Este... ¿Celosón tradicional? Pues sí. Sí, sí, sí. Sí es celosón tradicional. ¡La vamos a perder! Oye, ¿ya ha visto en alguna escena fuerte él? Pues, la verdad, nos justo empezamos a salir después de la serie y era fan de la serie, de Lupita, pero ahí sí creo que he hecho las escenas yo más fuertes, más candentes. Entonces, como que todavía no había tanta emoción o tanto... Digo, tanto amor, tanto... Sí, sí, sí. Ya no las vería. O sea, sí dice... Luego le digo, hay que volver a ver la serie. No, ya no. Ya no. Ahora eres mi mujer. Ahora sí me duele y no. Y lo entiendo, ¿eh? Pues sí. También, no está fácil. Es que sí, sí está difícil porque por más que les expliques... Es que no me besó. Es que no es en serio. Es que hay 20 mil personas aquí que están grabando. Y es que no sentí nada. La piel es la piel. Ay, qué... Ah, entonces tú sí me sientes, Roxy. Mira. Ah, qué caray. O sea, no es que sientas y que te... tengas una conexión como con un novio, pero pues claro que hay un roce de piel. Pues sí, hay unos que sienten de más porque se tienen que quedar a enfriarse. Sí. La verdad que sí. Y luego el convivio. Vamos a probar nuestro... Gracias, Oscar. Oscarito, gracias. Al contrario. Espero cumplas mis expectativas. Esperemos que sí. Uy, te traje a... Saludcita. A una exigente, eh, cuidado. Perdón, perdón. Salud, salud. A ver. Ya ves, para que no se te antoje tomar, aquí te lo trajimos. Qué rico. Buenísimo. Gracias. Rico, fresco. Muy bueno, pero ahorita el calorcito está súper fresco. Sí, sí, sí. Qué calabres. Y no está dulce, porque a mí los tragos dulces tampoco me gustan tanto. Yo no puedo con el trago dulce, porque es el que te provoca la cruda. Ah, es el azúcar, entonces. Es el azúcar. Es el alcohol. Es tómense lo que tomen sin refresco. Derecho. Un hielo grande. Y agüita. Y agüita. Mucha agua. Es uno de alcohol, uno de agua. Uno de alcohol. Si no, luego sales... Como ya sabemos. Mucha gente. Se nos olvida. Se nos olvida. Como hemos salido alguna vez. ¿Te acuerdas de mi primera borrachera en la vida en casa de Kate? Ah, sí. El 16 de septiembre, hijos de la fregada. Todo el mundo me daba tequila de... Eh, este, sí, viva México y te echate uno. Y yo me lo tomaba. Y... La mamá de Kate. La mamá de Kate. Preparó en una licorera como de 20 litros. Ajá. Piña y le echó vodka, pero la dejó como tres días. No, mórale. Entonces, eso era entre tepache y demás. Y le dimos con eso y después tequila. Y se puso bien borracha. Y luego, luego. Y vomitaba. Y, ay, esas... Esas borracheras no son padres. No, pero estábamos en casa. Entonces, era como con la familia de Kate y nosotros. Sí, sí, no. Pero bueno. Ay, sí, las primeras borracheras siempre son... No están padres. No están padres. Pero bueno. Te ríes más después, ya que le entiendes un poquito más al alcohol. Ya te la pasas más padre. Sí. Ya te diviertes un poco más. ¿Cuál ha sido la peor tuya? Mmm... No la puedo contar. ¿La de Acapulco? ¿Por qué no? La de Acapulco. No, no es cierto. Una de Acapulco, sí. Que estábamos todas ahí. No. Otra. No, otra. Otra que otro día les contaré. Ok. No, había... ¿Te acuerdas la de Acapulco? Que quién sabe qué estábamos tomando en la playa. Que de repente yo me paro. Según yo venía a la tiquitiqui de saliendo del mar. Y voy tiquitiqui. La iba a abrazar. Y era una señora. Era muy... No, muy mal. Sí, no, muy mal. Pues es que eran esas edades en las que te amaneces. Ay, pues sí. El antro a la playa y entonces, pues ya confundía a la tiquitiqui con una señora. Y Acapulco es peligroso también. Acapulco es peligroso. No empieza... Y la tuya, Mariana, ¿cuál fue la peor? No fue esa de Televisa. Ay, pues sí de mis peores, ¿eh? Pero te portaste muy bien. No hiciste ningún frítico. Oye, qué paz saber eso. O sea, tengo que confesarlo. Desperté en el estacionamiento de Televisa. No. Me quedé a dormir ahí. En tu coche. No. Sí. Alguien me hizo favor de llevarme. Yo no fui. No, o sea, sí me acuerdo. Un chavo de producción. No, pero qué poca que te llevó a manejar, güey. Sí. Y me amanecí. Me despertó. Horrible, horrible. Sí, yo creo que sí ha sido mi peor. De veras. Y aparte con la falta de memoria del famoso blackout que dices... ¿Quién me trajo al coche? ¿Qué hice? ¿Con quién platiqué? Sí, y aparte nunca me había pasado. La verdad, sí soy fiestera, pero sí soy bastante herida. Estaba súper bien, no te veías así borracha ni nada, eres muy divertida. Es que bueno saberlo porque yo dije... Es más, ahí dije... ¿Cómo me la pasé? ¿Cómo me vieron? No, porque luego hay gente con mala copa que se pone o... Agresiva. O la del mal de la pierna. O la del mal de la pierna. Ajá. A las que les da el mal de la pierna. Con eso sé. Es que la abren. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. No, ese día yo dije, ay, yo quiero ser su amiga. Me cayó muy bien. Sí, pero me sentí poderosa. O sea, era uno tras otro, tras otro. Y yo, no me hacen nada, no me hacen nada, ya. Adiós. No, aquí con uno tendremos. Sí, 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 sí. Sí, no, pero bien es leve, aquí los tratamos bien es leve. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Mua! Gracias.